Hoy tenemos una historia tenaz. El 17 de diciembre del 2010, cuando se cumplía la segunda misa de Aguinaldos, que se celebraba en Gramalote, se acabaron 153 años de existencia. Gramalote, un pueblo del norte de Santander ubicado a hora y media de Cúcuta, había dejado de existir. Estamos hablando pues del 2010 cuando la peor ola invernal sacudió a Colombia. Desde entonces, los 6.233 habitantes de Gramalote han intentado recuperar sus vidas. El pueblo pues ya no existe. El único que se murió fue un burro. Pues no fue una de esas tragedias como la de Armero o algo así, sino que fue una... Ahorita nos va a explicar el ingeniero Ricardo Carvajal bien por qué se hundió Gramalote. Pero el punto es que ahora no se llama Gramalote, sino que se llama Dramalote, porque son cerca de 200 familias a las cuales ya les entregaron el título de propiedad. Las personas no han podido, no van a poder además, no tienen casas, porque el Fondo Nacional, el Fondo... Ay, ¿cómo se llama Ricardo? Me ayuda el Fondo... Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación no ha cumplido. Entonces, a 10 años de la tragedia de Gramalote seguimos con el problema y tenemos al ingeniero Ricardo Carvajal, uno de los más prestigiosos ingenieros de Cúcuta, urbanista, quien estuvo a cargo del proyecto de reconstrucción de Gramalote y fue un drama que lo padeció él mismo. Y él nos va a contar en qué consiste este drama, porque él salió perdiendo, salieron perdiendo las familias, salió perdiendo Gramalote. Ricardo, cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, yo le voy a dar un relato, un resumen de la historia del contrato. El contrato, hubo una licitación en el año 2015 por solicitud del gobernador del norte de Santander. Este contrato debe ser adjudicado a un grupo de constructoras o constructores de la región para generar trabajo en empresas de la región. Entonces, pues, tres empresas que habíamos estado en los proyectos de vivienda gratis, decidimos unirnos, hacer unión temporal y nos pareció interesante el reto. El primer contrato, que se inició en diciembre del 2015, eran 600 viviendas. Era, el gerente del fondo era el doctor Arce, que fue ministro de Minas. Bueno, nosotros empezamos para hacer estas 600 viviendas necesitábamos, pues, 508 lotes para hacer unas viviendas que llamaban viviendas de propietarios y para hacer 92 viviendas que eran viviendas de arrendatarios o viviendas VIP, para la gente que no tenía vivienda. El proyecto en total eran 1.007 viviendas. En ese momento ya había empezado el contrato de urbanismo y este contrato, pues, tenía un avance. Durante el año 2016, pues, nos entregaron solamente 280 lotes. Y han de ir a entregarnos más o menos, pues, 600 lotes, digamos. ¿Sí? 100 lotes para hacer las 600 viviendas que era el contrato. En noviembre del 2016, nos llamó el fondo que, mire, que no están los lotes, pero que entonces les adicionamos un contrato por el resto del, por el resto. Pues, nosotros, en muy buena fe, aceptamos, porque íbamos a hacer las 1.007 viviendas. Y dijimos, bueno, una con otra se compensa. Empezamos en enero, continuamos el contrato, digamos, en el 2016, y resulta que los otros 407 lotes tampoco estaban. Solamente fueron entregados los lotes nuevamente hasta abril del año 2017. O sea, que ya iba cubierto desde los 24 meses, iba cubierto más o menos un, no habían entregado, sino como el 60% de los lotes. ¿Ya? Ok. Entonces, la verdad es que el fondo no tenía los lotes. O sea, el fondo no tenía los lotes. Entonces, ni nosotros ni el contrato de urbanismo, pues, podíamos cumplir, porque urbanismo iba un poco adelante de nosotros. Sí. Pero ellos, si no había lotes, pues, no había cómo hacer las casas. Sí. Entonces, se cumplieron dos años del contrato y, por supuesto, no se terminaron de hacer las casas. Entonces, nosotros, desde febrero del año 2016, empezamos a hacer las reclamaciones, reclamaciones, que mire que no está el urbanismo hecho, que mire que las condiciones no están dadas para trabajar, que mire. Realmente el contrato, y el contrato que terminó el 23 de diciembre del 2017 y faltaban todavía 300 lotes por recibir y los lotes no estaban urbanizados. Entonces, el contrato fue mal estructurado. ¿Por qué razón? Porque en una urbanización normal, lo corriente es que el constructor hace las casas y hace el urbanismo. Una vez tiene las casas y el urbanismo, pues, entrega las viviendas. En este caso, a nosotros nos contrataron para hacer las casas, pero el cierre del contrato era que nosotros le entregáramos las casas a los beneficiarios. Entonces, muchas de esas casas, más de 300 casas, no tenían el urbanismo. Entonces, no tenían conexión de agua, no tenían conexión de alcantarillado, no tenían redes eléctricas. Pues, por supuesto, no le pudieron entregar a los beneficiarios. Entonces, digamos que los gastos administrativos del contrato, porque los gastos administrativos son fíos, ¿sí? Hagamos, había gastos para el primer año para hacer 600 casas, para el segundo año para hacer 400 casas. Y se corrió el tiempo, los dos años, y solamente se pudieron entregar 600 viviendas, ¿sí? Entonces, un poco menos de 600 viviendas. Entonces, ese fue uno de los problemas iniciales y estructural del contrato. ¿Por qué fue un problema estructural? Porque a nosotros se nos acabaron los gastos administrativos. Se nos acabó la plata. La plata que había para gastos administrativos, pues, se había ido en los dos años, que era lo que estaba planteado. Y, por supuesto, pues, el contrato de urbanismo no estaba, y, por supuesto, las casas tampoco se podían entregar. O sea, entonces, nosotros estuvimos, pues, así sucesivamente, hasta, digamos, 11 otros CIS. Perdón, 10 otros CIS. Sí. Y hoy, precisamente, se terminó el contrato. Digamos que en las cuentas de nosotros se terminó el límite del fondo. El de nosotros se había terminado el 26 de agosto. Entonces, pues, desafortunadamente, pues, hoy nosotros terminamos 860 viviendas y las entregamos. Tenemos 128 viviendas sin terminar. Sí. Pero hay unas en el 90%, otras en el 55%. Todas tienen un avance. El contrato está más del 90% determinado. Pero, desafortunadamente, no se pueden entregar a los granvaloteros. Primero, porque no se han construido. Y el año pasado... Pero ellos tienen el título de propiedad. Ah, bueno. Eso es un encuentro. En diciembre del 2018, no sé por qué razón, el Fondo de Adaptación escrituró todas las viviendas. Nosotros nos dimos cuenta porque nosotros, dentro de los... Nosotros somos constructores de viviendas de interés social. Ese es nuestro trabajo. Las tres empresas. Y son empresas de más de 20 años de existencia. Y fuimos a pedir la devolución de IVA. Y resulta que no se podía pedir la devolución de IVA, que es un derecho normal de los constructores de viviendas de interés social. Porque resulta que las casas las habían escriturado ya hacía más de cuatro meses. Entonces, en diciembre del 2018, no estaban construidas las casas y las escrituraron todas. Estaban todas 100% escrituradas. Entonces, los beneficiarios tienen el título de propiedad, pero no tienen las viviendas. Ricardo, ¿y quién va a responder por esto? ¿Quién debería responder por esto? Pues, por supuesto, debería responder al Fondo de Adaptación, que es la entidad contratante. ¿Y qué les han dicho ellos a ustedes? Bueno, mire, nosotros hemos venido durante este tiempo de ejecución de la obra, hemos venido haciendo reclamaciones. Hemos venido informando, pero nosotros, como un compromiso social, un compromiso con el departamento, nosotros no paramos nunca. Nosotros nunca paramos la obra y antes invertimos recursos de nuestras empresas, acabamos con nuestras empresas. Tenemos un déficit de casi 30 mil millones de pesos y están demostrados contablemente. Pero ya en este momento, pues, ya era imposible, ¿no? Imposible por el tiempo y imposible porque, digamos que la pandemia también ayudó mucho a acabar de deteriorar el contrato en la última parte, porque, pues, la pandemia dificultó. Hubo que parar el contrato. Un contrato de esto se para y realmente el daño es muy grande. Por ver, ahora inicial no vale mucha plata. Los costos de pandemia tampoco han sido cubiertos por el fondo. Nos tocó a nosotros la plata que queríamos meterle a las obras y la metimos a la pandemia. Entonces, realmente la responsabilidad de la entidad... Para ustedes fue la ruina, para ustedes fue la ruina ese proyecto. Claro, para nosotros, pues, ha sido la ruina, ha sido un desequilibrio económico muy grande. Nosotros creímos en la entidad, tanto así que si se puede mirar toda la trazabilidad, nosotros siempre dijimos, mire, arreglenos, ajustemos los precios, nosotros tenemos precios del 2015. En una ocasión, en el 2017, ajustaron un IPC de un año, pero después no volvieron a ajustarlo más, ¿sí? Entonces, digamos que lo que se hizo en el 2017 fue lo único que ajustaron de costos. Por ejemplo, el hierro, si usted mira el precio del hierro del año 2015, a esta fecha, al 2020, el hierro ha subido en un 40%. Estaba en 1.800 pesos el kilo y hoy en día el hierro está en 3.400 pesos. Pues más del doble, el doble. Exacto. Entonces, pues sí, es un infortunio porque realmente el pueblo es muy bonito. Las viviendas son muy cómodas. Hicieron viviendas de 70 metros cuadrados. En Colombia no hay vivienda de interés social de esa área, la verdad. No hay vivienda de interés social. ¿De cuántos metros cuadrados sigue la casa? 70 metros cuadrados. Ok. La vivienda de interés social en nuestro país normalmente es de 40 y máximo 50 metros cuadrados. Y a nosotros nos pagaban más o menos 63 salarios mínimos. Y hoy en día las viviendas cuestan casi 88 salarios mínimos. Entonces, afortunadamente, logramos una cláusula compromisoria y pues, defendiendo nuestro patrimonio y buscando, hasta el día de hoy hemos buscado la reactivación del contrato, hemos buscado la manera de que reconozcan algunos recursos para ponernos para reactivar, pero no ha sido posible. Hoy le estamos pasando al fondo un contrato de transacción que es para, mientras se liquida el contrato, que son más o menos ocho meses, hasta abril, y alcanzaríamos a hacer 75 casas más. Estamos esperando a ver qué dice el fondo. Ok. Ricardo, bueno, esperemos que esto se solucione. Y la gente, entonces, ¿qué va a hacer? La gente que tiene estas más de 150 familias que tienen el título de propiedad y no tienen la casa. 126, 126 familias, Iván. ¿Qué pasa con ellos? No, no sé, no sé. Nosotros realmente no tenemos, pues las casas no están hechas ni van a estar hechas en muy poco tiempo si el fondo no acepta. ¿Sí? Entonces va a quedar un pueblo con un urbanismo muy bonito, con unos muros de contención, drenajes, pues cosas, pero sin las viviendas completas, que la razón de ser de un pueblo, pues son las viviendas, ¿no? ¿Sí? Para ellos el contrato de vivienda no fue importante. Para ellos fue más importante hacer muros de contención y hacer otras cosas que realmente terminar las viviendas. Ricardo, ¿esto es culpa más de quién? ¿Del gobierno de Santos o del actual gobierno? Yo diría que de los dos. De los dos. Yo no le echaría... Primero, cuando estructuraron el contrato, cuando lo diseñaron, el contrato se empezó, o sea, el contrato había empezarse cuando ya estuvieran las obras de urbanismo, ¿sí? Entonces el contrato se empezó, digamos, nosotros empezamos en noviembre y urbanismo había empezado cuatro meses atrás, como en agosto. ¿Sí? Entonces es imposible hacer un urbanismo para un pueblo en tres meses. O sea, el contrato fue mal planificado. Y lo otro es que a nosotros nos dieron la tarea de entregar las viviendas, pero si no estaba terminado el urbanismo, si no estaban las conexiones hidráulicas, sanitarias, las redes eléctricas, y no estaban las calles pavimentadas, pues era imposible entregar las viviendas. Así las casas estuvieran terminadas. Nosotros tuvimos más de 280 casas. El fondo la llamaba el 90%. Eran casas que estaban completamente... que se deterioraban con el invierno. O sea, el lote es un lote que tenía cuatro riachuelitos pequeños en mucha agua y que estaba diseñado para hacer desagües. Entonces, como los desagües no estaban hechos, pues cada vez que llovía en el año 2017 y 2018, el agua llegaba a las casas y las deterioraba, ¿no? Las deterioraba la pintura, las llenaba de barro. Entonces tenemos videos en que se puede evidenciar eso y es cualquier persona sin mayor formación como ingeniero dice, bueno, pues, ¿por qué el agua está saliendo por la puerta de la casa? ¿Por qué las casas están llenas de barro? Pues porque no estaban hechos los desagües. Y el decir del fondo era que nosotros no estábamos preparados para la ola invernal. Nosotros estábamos preparados para los 70 metros cuadrados de construcción, pero no para el agua que corría por las calles. Entonces, la primera razón por la que el contacto se deterioró fue porque fue mal estructurado. Normalmente, si en una urbanización, hablemos de una urbanización, se va a hacer, una empresa va a construir el urbanismo, lo construye y lo termina y otra empresa empezaría las casas. O sea, que con el esquema que ellos crearon o pensaron, se han debido hacer primero el urbanismo y una vez terminado el urbanismo, empezaron a hacer las casas. El otro esquema con el que han podido estructurar el contrato es que el que hiciera las casas y si realmente no fue posible y no fue así, ¿no? No fue así. Entonces, pues son las consecuencias de un ir y venir. Y yo creo que tuvo mucho que ver, para mí, un concepto muy personal, el ego del presidente Santos por presentar terminado Gramalote. Fue muy importante para que el Fondo de Adaptación, digamos, empujara tanto el contrato como fuera a terminar las casas. Pero de pronto falta de conocimiento de los funcionarios de lo que es construir vivienda y en conocimientos también de la parte de derecho de propiedad, ¿no? Porque ellos no habían comprado todos los lotes, no tenían la propiedad de los lotes. Hubo algún momento en que nosotros hicimos como 30 casas y cuando nos dijeron, no, 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 no construían más ahí, era que el lote de esa casa no era todavía propiedad del Fondo de Adaptación. Es más, creo que hay ocho casas terminadas que no se han podido entregar a los beneficiarios porque el lote todavía no es propiedad del gobierno. La casa está hecha. Lo cual, eso es una falta de coordinación. O sea, igual el dueño de las casas puede ver, el dueño del lote puede decir, bueno, esas casas son mías, están en mi propiedad, ¿sí? O sea, yo creo que faltó estructuración, faltó planeación. Tuvo mucho que ver el ego del anterior gobierno. Mucho, mucho que ver. Ellos querían inaugurar como fuera el pueblo antes de que saliera el presidente Santos. Él estuvo allá en dos ocasiones. Y este gobierno, yo pienso que no entendieron lo que estaba ocurriendo. Entonces, en lugar de apoyarlo, de apoyar el proceso, de reestructurarlo, de decir, bueno, este contrato se lleva ya tres, cuatro años con los mismos precios del 2015. Ya se gastó los gastos administrativos porque los gastos administrativos son costos fijos para dos años, que era como si deberían haber hecho las mil casas. Ya se habían gastado. Ellos nunca admitieron. Y si miramos, en todos los otros sí, las razones que aducen de no reconocer la imputabilidad de ellos son razones que no tienen fundamento, ¿no? Que no tienen fundamento. Y, por ejemplo, en el otro C8, este gobierno, ese otro C8 se firmó en febrero del 2019. Entonces, dijeron, no, la culpa es de ustedes. Entonces, ustedes paguen la interventoría, ustedes pagan los impuestos de las casas, ustedes pagan la comida que les estamos dando a las beneficiarios del fondo, ustedes pagan todo porque es culpa de ustedes. Nosotros, pues, siempre, siempre firmamos con salvedades. Siempre firmábamos, como dicen, bueno, nuestras empresas estaban temerosas de que nos ejecutaran una multa de 15 mil millones de pesos. Entonces, nosotros sacrificamos, metimos recursos de nuestras empresas para impulsar. Y el proyecto tiene en este momento de 800 a 600 terminado porque nosotros le metimos plata. Porque nosotros le metimos plata porque la plata no alcanzaba. O sea que a ustedes el fondo les debe 30 mil millones de pesos, más o menos. Yo, a ver, si vamos a mirar cuentas, cuentas de obra, no hay una deuda con los dineros como fueron pactados en el año 2016, sino que la bien de interés social normalmente tiene un reajuste porque la bien de interés social hacen salarios mínimos legales vigentes. Ellos nunca admitieron. Toda la bien de interés social en Colombia hacen salarios mínimos. Entonces, 70 salarios mínimos del 2015 son distintos a 70 salarios mínimos del 2020. Y el hecho de que nosotros hayamos continuado trabajando sin casos administrativos y con unas condiciones que no eran aptas del contrato, como por ejemplo, el contrato decía que nosotros debemos recibir los lotes urbanizados y con servicios públicos. Cosa que nunca se recibieron urbanizados y con servicios públicos. Que era lo correcto, ¿no? Es lo correcto. Yo pienso que fue un contrato mal estructurado, fue un contrato mal planeado, fue un contrato que tiene mucho que ver con el ego de la clase política, en ese momento el presidente Santos. Y este gobierno, los funcionarios que quedaron en este gobierno, pues realmente no entendieron, sino bueno, la Inquisición, y acabaron de destruir el contrato. El hecho de que nosotros descontaron casi 2.500 millones de pesos, que ahorita lo necesita el contrato, para pagar la interventoría. Entonces, nos pusieron a pagar cosas que no, que no hemos debido pagar. Bueno, 10 años después, Gramalote sigue su drama particular. Nos acompañó Ricardo Carabajal para explicarnos cómo, una vez más, Juan Manuel Santos, por las, las ganas de figurar y de aparecer en la foto, se acelera y hunde en una crisis, no solamente a una constructora, sino también a todo un pueblo. Muchas gracias, Ricardo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Un abrazo. 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 Un abrazo.